Para poder empezar a trabajar en visión de agronegocios y del agro como motor del agronegocio, tenemos que tener una visión mucho más larga, porque las variables principales que definen a la situación están destruidas. ¿Qué desafío tenemos para el 2020? Y yo vuelvo a lo mismo, necesito mirar mucho más allá. El desafío que tengo es que nosotros podemos producir la energía y los alimentos que se necesitan, pero los argentinos tenemos una cuenta pendiente, que es que tenemos que mantener la capacidad de los suelos para que sigan siendo productivos miles de años. Con la estructura que hay productiva hoy en la Argentina, no llegamos, no se va a llegar. Nosotros no podemos ser tan egoístas de mirar a que llegue a nuestros hijos nada más. Tenemos que pensar en Argentina dentro de mil años. Se están perdiendo a nivel mundial hoy entre 2 y 5 millones de hectáreas por erosión. Cuando se pierde por erosión, se pierden. A eso le tenemos que sumar que China está creciendo entre 1 y 1 millón y medio de hectáreas por año en crecimiento de las ciudades, sobre las mejores tierras agrícolas. Nosotros tenemos que cuidar la tierra nuestra. Tenemos una ventaja competitiva que siempre va a ser útil. Así que nosotros, que no nos gusta que nos regulen las cosas, creo que va a ser... Cuando el Estado funciona bien, es bienvenido el rol regulatorio. No sería nada malo que haya una ley de regulación de suelos, de uso de suelos. Obviamente, ni soñando con esta presión impositiva. Pero de nada serviría que yo esté acá hoy si solamente digo cosas lindas, ¿no? Alguna restricción hay que tener. Hoy, en Estados Unidos, o en Europa, o donde quieran, en teoría hacen lo que quieren. En la realidad, no. Hoy dieron el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene su ley de uso de suelos. Excelentemente planteada. Bien. Voy a terminar con hipótesis. Que yo dije, está acá el 2020, así que lo veo. Hay un trabajo que comentó Juan, sobre la Fundación Producir Conservando, en el que hablan de que para el 2020 la producción agrícola podría ser de 135 millones de toneladas versus las 100 que todavía no llegamos, pero que podíamos haber llegado tranquilamente este año. Las cuentas mías son que se puede llegar perfectamente a 140 o 150 si aprendemos a regular el uso del suelo. Es decir, cambiando el uso de los cultivos. Nosotros, por último, nosotros podríamos producir con valor agregado. Bienvenido. Pero no es fundamental. Por lo menos produzcamos más de lo que estamos haciendo y sobre todo aportemos al crecimiento del país. Pero aportemos desde el punto de vista grano a grano, ¿no? No desde el punto de vista solamente de presión impositiva. Y yo quiero terminar con lo que arranqué. Nosotros vamos a poder lograr los éxitos en el 2020 o los que más me preocupan a mí el 2040 si volvemos a lograr que la Argentina valga la cultura del trabajo y del esfuerzo. Que mejore la calidad de la educación y que tengamos infraestructuras adecuadas y estratégicas. Y nada más, quedo abierto después a preguntas. Gracias. Gracias.